Cumple 800 partidos oficiales, 600 en Barça, Rayo Vallecano, que te dice tu olfato. El equipo está bien metido, va a ser difícil para el equipo madrileño, veremos que hay novedades. Tito más reservada y comedida. Estamos con el once titular del Barça con Ter Stegen se ve. En todo momento, sobre todo, cerrarse bien cuando pierda el balón y luego a la hora de salida del balón ya tiene hoy. Un once sin Trejon y Adrien Barba, dos de sus jugadores. Tenemos el saludo entre Ernesto Valverde y Michel. Da descanso a Dembélé, lo hace tener posibilidades de... 18 victorias, 6 empates y 2 derrotas para el cuadro azulgrana. Muy importante la gente de banda, en defensa como Alex Moreno y Advíncula. Más arriba Álvaro y Bebé van a tener que hacer mucho trabajo, van a tener que estar arriba. Estamos en la jornada número 27 en la mejor riga del mundo. La Liga Santander, hoy desde el estadio Ronaldinho. Con aquella imagen de Leo Messi encima de Ronaldinho. Jordi Alba, víncula para meter ese centro. Valor al segundo palo para Raúl de Tomás, el control con el pecho se le va. Luis, ya lo conocemos. Artur Velo se busca la copa del rey por lo que al resultado se refiere. Y ahí vemos a... Ve a saltar porque Arturo Vidal entró al balón. Ser titular ahí, hacer un tridente con Messi. Barcelona está claro que el francés Lenglet lo ha hecho muy bien, pero yo creo que Ultiti es un nivel superior. Yo creo que Ultiti necesita en estos últimos meses, lo necesita el FC Barcelona, por eso estos partidos le sirven para coger el... Arturo Vidal para Leo Messi, la abertura sobre Jordi Alba. Le va a devolver el balón al Astro Argentino. Y en la rampa de despegue corriendo a víncula el peruano, se le va el balón y le da opción. Semedo dentro del área. El tope taza con Jordi Alba. No ve nada tampoco Melero López en esa acción. Saca. Agua tras el riego. Imbula. Yo creo que es fuera. Ahí vemos el agarrón. Es fuera, por eso no interviene el VAR. Vamos a ver si completa o no la pared con Leo Messi. Se revuelve todavía Messi. Le adivina. Robo tras pérdida con mucha intensidad. Presionando al pick. El tiro tamponado por Emiliano Velázquez. Fuera. Ha cogido fuera. Sí, sí. Pues es saque de esquina. O sea, saque de esquina. Es falta favorable del FC Barcelona. Fuera del área, no fuera del terreno de juego. Sí, Dimitrescu. Messi que busca el segundo palo. Dimitrescu resolvió primero con el puño. El terremotación repetida y después. Un momento. Resistiendo. Semedo toca atrás. Ha llegado Galvez. Que van a enviar el varón. Fianzado al lado de Gerard Piqué. Ahora mismo la pareja titular de centrales en el zapo. Lo que acaba de hacer Luis Suárez para con el exterior meter ese centro. Asociándose con Leo Messi. Qué centro. Qué centro de Leo Messi. Llegaba un titín, pero creo que incluso fuera del juego. Sí, yo creo que está en posición incorrecta. La verdad es que entrará. Opa y Adolid Real Madrid. Los equipos de ahí abajo están seguro que todo el mundo está muy pendiente. Viendo el partido se estarán fregando los ojos. Arturo Vidal, Caixemedo. No hay falta de Alex Molero. Fue más increíble. Un equipo que lo tenía todo hecho. Cuidado. Con un gran resultado. Busquets colgando para Messi. Dimitri. Raúl de Tomás contra el mundo. Busca el tiro. Gol, 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 gol. Gol. Del Rayo Vallecano en el estadio del Camp Nou. Así le queda la cara a Bichel. Se giró Raúl de Tomás para encontrar a Bebé. y le dijo, ¿qué te ha parecido tío el gol que acabo de marcar? Nada más y nada menos que en el estadio del Camp Nou. Ha sido un asesino silencioso en ese contragolpe con esa pérdida de balón de Arturo Vidal y cómo ha definido con su pierna derecha al ver. Yo te lo he dicho Jordi, el jugador que más... Jordi Alba para el centro no llega Luis Suárez, qué peligro ya haber sido balón porque le botaba él para rematar el balón con la cabeza, pero lo despeja con la testa primero Alex Moreno. Argentino le ve Messi todavía Messi, Messi para Luis Suárez el balón dividido. La victoria ojo, ese balón va a salir fuera Vidal va a romper, no, le devolvía y le devuelve el balón a Messi, Cautillo parecía los Gloverstrotters atrapó Dimitresi qué oportunidad, nadie quería arrematar. Golazo de Raúl de Tomás Luis Suárez lo intentaba y falta en esa acción cuando Luis Suárez estaba a punto de ingresar en el terreno de juego de Santander también Arturo Vidal pique resuelta pues fue dándola para ahí con Luis Suárez empujón falta de Jordi Alba sobre Advíncula es lo que señala Melero López tiene que andarse en la liga madre mía ser un jugador protagonista cuidado con ese balón que intercepta Advíncula quedaba en fuera de juego Jordi Alba final Cautillo es un jugador que ha venido de la primera parte con el marcador 0-1 Luis Suárez de nuevo abierto de Fútbol Club Barcelona ahora aquí en ataque es el Rey Vallecano con ese centro que podría ser bueno pique inconmensurable vamos a ver cómo resuelve la acción con ese tiro Luis Suárez acaba en saque de esquina sí, parecía que era un tiro que no iba a llevar problema se lleva el balón algún sirvido escuchado desde la grada buena presión de Gerard Piqué un futbolista que a mí me encanta pero me encantaba el Cautillo de Liverpool el jugador que tira para corregir para colocar ese balón sobre Leo Messi busca despacio el tiro de Leo Messi a la zona de grado del gol sur del estadio del Camp Nou Piqué Luis Suárez tomando ese balón el tiro a la media vuelta era balón para aquí era mejor un balón para Messi el remate no era difícil el 10 del Barça su capitán Leo Messi Dimitrescu se la cambió gol 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 de Piqué 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 para el 1-1 se la comió Dimitrescu anticipó Gerard Piqué la asistencia de Leo Messi con ese centro a tercio pelado demostradas pero se puso las pilas se puso a tirar del grupo a meter goles importantes todo lo contrario que con Leo Messi oh la croqueta sigue Messi todavía Messi no será Leo Messi a levantar a más de uno con esa croqueta nos queda todavía la segunda mitad 1-1 se adelantó el rayo en el 25 golazo de Raúl de Tomás golazo testarazo de Gerard Piqué en el último tramo en el último tramo de la primera parte Coutinho y Busquets y arriba pues el tridente de Embele Messi Suárez yo creo que Coutinho apicula con Coutinho falta del jugador brasileño la pide Luis Suárez levanta esa molentini que había subido para rematar el saque de esquina la vuelve el rayo Bebé intenta acceder a la línea de fondo para meterse al centro que fuerzas haciendo un 4-4-2 teniendo un poquito más de ayuda Raúl de Tomás en la última dinámica no ha logrado buenos resultados pero ojito a ese balón el abago de Imbula Bebé para el golpeo voló para dominar el antico Mesaña controla Álvaro García el hombre de la asistencia para Raúl de Tomás Cañito Coutinho creo que Jordi Alba a Leo Messi no suelta el balón Coutinho ahora sí que se lo mete ahí Osvan Dembélé bueno ha prologado para Semedo caída de Semedo dentro del área penalti penalti que se en ese penalti muy riguroso el tiro de Leo Messi el gol 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 de Leo Messi que adelanta el Barcelona 26 dianas para el astro argentino en su partido número 800 oficial marcó Leo Messi un tití que entraba saco en esta acción bueno primer cambio no ante el Olympique de Lyon el ex equipo de un que lleva no obstante el balón es a Ousmane Dembélé el jugador francés para Coutinho vamos a ver qué propone están cambiando según vayan viendo y que además es decir hay de nuevo prolongando para Semedo que va a recortar no va a meter el centro aparecía bueno el partido mucho más abierto ahora mismo con ese retoque que ha metido Michel y con el realidad porque ya le ha dado la vuelta al marcador ahora el Rayo es el que tiene que se va al suelo aparece Semedo Semedo dentro del área para meter el balón al primer palo Jordi Alba se asoció con Luis Suárez que mete una finta se va para disparar hay falta hay falta de Emiliano Velázquez el futbolista que se quede fuera vemos que no le puede seguir la carrera no la lucha incluso por arriba por abajo a la derecha o a la izquierda pues ahí va ahí va Luis Suárez de cuchara y levanta para Coutinho Messi Messi con el pie derecho trajo el traje record de Semedo para meter ese balón que despeja nivel libre de marca Leo Messi detecta el espacio hacia él va para abrir juego a Luis Suárez que sigue al trantrán el balón rebotado en el cuerpo de Jordi Alba en breve balón suelto la veía adentro pero acaba en saque de esquina ese remástico bueno pues ahí el Rayo Vallecano que tenía estudiadas las gigantes apareciendo muy bien ahí Arturo Vidal para la recuperación Leo Messi llegó Raúl de Tomás wow que control orientado de Luis Suárez y que despeje de Santi con Mesaña para evitar la entrada y el remate de Filipe Coutinho brutal débil para Luis Suárez Rakitic Svárez gool gool ¡Gracias!